Hola, soy Ana Cristina Canovieira, sumendiente de la Universidad Politécnica de Valencia, España. En esta ocasión voy a enseñarte a preparar un perfecto gin and tonic. ¿Qué necesitamos para ello? Una tónica, una copa valor, hielo en buena cantidad y de buen tamaño y vamos a abrir nuestra cajita, en donde vamos a encontrar unos botánicos maravillosos, muy bien seleccionados. Tenemos la pimienta de jamaica, el enebro, el cardamomo y vamos a tener también otro tipo de saborizantes aportados por la ginebra. Ahora, la ginebra, la medida que vemos acá es la medida perfecta para un buen gin and tonic. Si no tenemos a tan cargadito, pues entonces vas a agregarle únicamente la mitad. ¿Cuál es la idea? Tenemos ya el hielo listo en nuestra copa, pero luego vamos a agregar la ginebra para que todos los botánicos empiecen a aportar su virtud. Yo, en lo personal, como me gusta más cargadita y bien expresiva, voy a poner toda la dosis completa. En estos momentos se me antoja agregar pimienta. Me parece la pimienta rosada, me parece maravillosa, que no nos va a aportar picor, sino que va a aportar una sensación bastante fresca y le da un toque muy bonito a nuestra copa. Mi recomendación es que no llenemos la copa de botánicos. Seleccionemos muy bien los que vamos a tener. Dos botánicos por cada tipo de gin tonic estaría maravilloso. Agreguemos el eneuro, obviamente, que es el emblemático de todos los gin tonic. Perfecto. Ahora, ¿cuánta tónica voy a agregar? La tónica que voy a utilizar es media botellita por cada uno de los gin tonic. Bien. Lo dejamos caer siempre sobre el hielo. Perfecto. Y hasta este momento ya estaría listo nuestro gin tonic.